¡Buenos días! Estas son las 5 de Millos, hoy de cumpleaños y vamos a iniciar un nuevo especial aquí en las 5 de Millos, hablando de los 100 más importantes en la historia de millonarios. Antes de dar los primeros 5 nombres, de hablar un poquito de los primeros 5 nombres de esta lista que preparé de los 100 más importantes millonarios, pues aclaro primero que es una lista totalmente subjetiva cada quien tendrá sus propias listas, cada quien mirará y dirá, sí, este debió estar, este no está creo yo que no se me queda ninguno de esos jugadores y pues cómo armé la lista pues no son los 100 mejores jugadores, sino los más importantes, definitivamente dentro de la lista pues de pronto hay algunos jugadores que dicen, no, pero este no es el mejor, este no sé qué no estamos hablando de calidad, sino estamos hablando de hechos de relevancia de ese amor que le hicieron sentir los hinchas, de cómo estuvieron en momentos importantes de la historia embajadora cómo marcaron alguna diferencia, algún hito, alguna fecha importante en todos los 74 años de historia de millonarios y pues obviamente aparte de los títulos, aparte de los trofeos conseguidos también estarán algunos jugadores que no quedaron campeones, que no consiguieron trofeos pero marcaron diferencia, estuvieron ahí siendo importantes para nosotros los hinchas siendo importantes para la recordación de todas estas épocas, de todos estos años de historia de millonarios y por eso están aquí dentro de los 100 mejores de esta lista que hemos preparado acá en las 5 de Michos también voy a hacer como una fe de ratas de dos personajes que tenían todo para estar dentro de esa lista de los 100 mejores y no lo están, porque pese a haber conseguido cosas, pese a haber hecho cosas digamos en la historia de millonarios, pues lo que pasó after historia pues no permite que estén y que para mi gusto estén en esa lista, pero los quiero nombrar porque de pronto alguien va a decir bueno y por qué no está este o por qué no está este entonces hablo de Chichi García que quedó campeón dos veces con millonarios y hablo de Andrés Pérez que fue un jugador importante en la época del 2000, en una época muy complicada de millonarios, muy complicada para tener ídolos, muy complicada para que los hinchas se identificara con jugadores y Andrés Pérez en ese momento se identificó, además era bogotano, tenía ese temple, ese buen jugar muchos de los que fuimos al estadio lo vimos, el día que hubo el partido contra River, volvió a millonarios solo para ese partido hizo gol y pues bueno, todas esas cosas en un momento marcaron al hincha y lo tuvieron a él como un ídolo de la institución y como alguien, como un referente importante, desafortunadamente después todo lo que pasó con Andrés Pérez pues se salió y no se salió pues obviamente de esta lista y del corazón y de todo lo que tiene que ver con Andrés Pérez y pues con el Chichi García pues igual, los dos títulos, una época importante, el invicto de 28 fechas que desafortunadamente lo perdimos en ese partido ante el Medellín, pero después hombre, el manejo que le dio a la institución y cómo se comportó él con millonarios, cómo manejó las cosas, pues para mí no lo dejan estar entre los 100 más importantes pero repito, en la historia hay cosas de las que yo acabo de expresar, de cómo organicé la lista y cómo hice la lista, entonces que pueden, digamos decir, bueno, y por qué no están esos dos entonces hago esta fe de ratas, entonces comencemos, vamos con el primero que seguramente también va a causar polémica porque no a todos o no todos entenderán o no todos dirán que es uno para estar dentro de los 100 más importantes de la historia de muchos Entonces empezamos con el búfalo Roberto Velar, número 100 de esta lista no tuvo un paso tan afortunado en millonarios, desafortunadamente entre las lesiones entre los equipos que no funcionaron, sobre todo ese 2018 con el profe ruso y luego la no clasificación a la final con el profesor Pinto en el 2019 pues el búfalo se tuvo que ir de millonarios sin embargo dejó dos golazos, dejó dos goles impresionantes dos goles que nos dieron un título oficial y qué título allá en esa cancha en el Atanasio Girardot ante el Atlético Nacional marca importancia dentro de millonarios, dentro de la historia de millonarios el último título conseguido por los embajadores y pues en ese partido que en el papel pues ellos eran mucho más como equipo pues millonarios logró sacar adelante y se marcó un par de golazos sobre todo el segundo que cogió afuera a Monetti y pues por eso el búfalo Velar está en el número 100 entonces el paraguayo es el primero de esta lista de los 100 más importantes el argentino que llegó para la temporada 2005-2006 Gabriel Fernández está en el número 99 un jugador con muchas cualidades técnicas con una pegada de tiro libre impresionante y en el momento pues marcaba mucha diferencia no solo en millonarios sino en el fútbol profesional colombiano como buen argentino se metió rápido en el corazón del hincha como buen argentino caló y supo explotar todas esas necesidades sobre todo de millonarios que teníamos de jugadores que no solo jugaran bien sino pues que sintieran con amor y compasión la camiseta embajadora y si algo que uno pues vale decir de los jugadores argentinos es que saben explotar y entienden bien eso a mí la verdad Gabriel Fernández por muchas razones que digamos lo puedo exponer aquí tranquilamente pues no me cae tan bien si tengo un par de leves recuerdos, historias de Gabriel Fernández pues que no me calan sobre todo en ese equipo del pecoso Castro que a la final no terminó clasificando pero pues él ha seguido manteniendo pues ese amor eso que dice que sentía por millonarios y ese es un claro ejemplo de un jugador que no ganó pero fue relevante en el momento en el momento marcó la historia de millonarios y muchos incluso sin verlo todavía lo tienen pues como un gran referente de la historia de millonarios por eso Gabriel Fernández está en el número 99 El incomprendido el primer colombiano en esta lista el segundo delantero en esta lista que es Wilberto Cosme año 2012 campeón con millonarios el incomprendido porque el man hacía goles hacía goles a mí a mí Mauricio Jordillo personalmente no me gusta como jugador de fútbol nunca entendí por qué millonarios lo había contratado además que bueno más allá de los goles que le había hecho con equidad y con Bogotá pues me parecía que no era jugador para millonarios sin embargo creo que dentro de todo respondió y pues hizo lo que pocos hacen con esta camiseta embajadora que es marcar gol en una final marcó el gol en esa final frente al independiente Medellín también hizo varios goles en la temporada en ese 2012 y pues ese gol ese gol en la final ese título de tantos años que que no traían millonarios pues lo hace estar dentro de los 100 más importantes de la historia de millonarios número 98 el primer colombiano en esa lista Cauca Padilla entonces Wilberto Cosme número 98 dentro de los 100 más importantes de millonarios número 97 el primer bogotano de la lista Oscar Fernando Cortés defensa central estuvo de 1990 al año 2001 campeón con millonarios de la Copa Merconorte un gran central rápido voluntarioso muy certero en los en los cortes en los cierres que hacían le alcanzó para llegar a Selección Colombia un momento donde era muy difícil porque eran todos los centrales esos de de Atlético Nacional y de la América que eran los que dominaban en el momento le alcanzó para llegar a Selección Colombia desafortunadamente la lesión que tuvo en la rodilla pues mermó mucho sus condiciones físicas sin embargo le alcanzó para jugar casi 10 años en millonarios y traerse ese título de la Copa Merconorte del 2001 en su momento de pronto para los que no no tienen la memoria muchos que sí la tenemos sobre todo esos años 90 pues Oscar Fernando Cortés era uno de los de los grandes jugadores que tenía millonarios capitán del equipo muchas veces muchas temporadas y hoy por hoy delegado y cumple unas funciones administrativas en millonarios entonces primer defensa y primer bogotano en esta lista de los 100 más importantes número 96 para el primer costeño el primer jugador de la costa atlántica en este resumen de los 100 más importantes de millonarios para Ricardo Siciliano jugó del 2006 al 2009 por ahí tuvo un paso fugaz por otro equipo pero volvió y pues de Ricardo Siciliano tenemos muy buenos recuerdos sobre todo esa tajada del penal que hace frente al independiente Medellín en esas semifinales del torneo profesional colombiano y esa gran copa sudamericana del 2007 donde salió goleador incluso con ese par de golazos que le hace Sao Pablo acá una gran actuación del volante costeño y ese jugador recuerdo mucho que no era muy rápido no era muy rápido pero pues tenía buena pegada y lo mismo sabía dónde ubicarse dónde encontrar a sus compañeros dónde encontrar a Jonathan Estrada dónde encontrar a Villarraga Telembi Castillo o sea hizo buena sociedad con los jugadores que había y repito respondió de gran manera en esa copa sudamericana y pues ese penal creo que todos los que estábamos en el estadio pues la emoción más grande luego de la expulsión de los dos arqueros perdón de Cuadrado la lesión de Nao y pues que haya resuelto ese penal ante Castrillón en esas semifinales pues como siempre a Siciliano se le recuerda mucho acá en Millonarios otro de esos ejemplos de jugadores pues que no ganaron que no pueden ser los más cracks así en su posición pero pues dejaron una huella indeleble en el corazón de los hinchas y en la historia de Millonarios entonces primera entrega primeros cinco jugadores vendremos ya con diez jugadores de la siguiente entrega de la posición noventa y cinco a la posición ochenta y seis esas fueron las cinco de Millos aquí hablando de los cien más importantes de Millonarios y el cumpleaños del embajador nos vemos chau